Hola chicos, estamos aquí en el Gears to Fire on 3 para comenzar una nueva serie con Alemania y bueno, a ver, normal esto me lo voy a personalizar yo para mi, porque bueno, vale, empezamos ya, entramos ya al juego cargando todo y bueno, aquí hay una imagen de los americanos poniendo la bandera en Okinawa, creo bueno ya se va cargando, bueno a ver, el objetivo va a ser, pues El objetivo va a ser invadir Europa, Rusia, Turquía, un poco de Estados Unidos, si puede ser, y el norte de África bueno, el objetivo va a ser invadir Inglaterra, Francia, Italia, porque no se puede Suiza, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y bueno, a ver, vamos a empezar vale, con lo primero que vamos a hacer va a ser aquí poner otra HQ vale, a ver vamos a seguir vamos a seguir primera armada otro tú me arrumo el grupo y el Berlín HQ no sale le vamos a dar esto y por qué no esto también esta provincia a ver sí, y esta bueno está bien así también vamos a crear un HQ un HQ para que va a ser todo el norte de Alemania vale, todo esto y vamos a empezar a ver y bueno, a ver aquí a ver vale, ahora vamos a poner el norte para Erickson para el HQ Erickson a ver, ahora vamos a hacerlo bien vale así nos quitamos más territorios para estos dos principales que bueno que se lo voy a poner que no controle de momento la 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 IA vale y bueno ya os he dicho los objetivos y vamos a empezar que me caigo vale, vamos a poner velocidad 3 a ver, producción vale, están produciéndose esto de momento, vale, ya por supuesto tecnología a ver si vería no no sé ahí a ver a ver quitar la artillería también vamos a poner esto porque la infantería organizada es bastante buena y la infantería de marina también así que vamos a poner mira, ya se ha puesto solo bien vale política a ver aquí podemos movilizarnos cambiar queremos que sea un ministro de inteligencia esto no sé lo que es de la armada del ejército la armada y las fuerzas aéreas aquí está el presidente o dictador en este caso es más o menos dictador aquí está el segundo se podría decir el ministro el ministro de armamento y el ministro de seguridad si ponemos aquí nos apretamos para organizarnos y estamos en guerra pero como no estamos pues no hace falta y teatros aquí aquí te salen todos teatros y lo que necesitan pero hay que vigilar no pasarte por el manpower que tarda bastante pero bueno para alemania eso no es casi ningún problema porque cuando te sale el evento y te anexionas a austria pues tienes una burra de manpower se podría decir que nunca se te acaba esto es a ver aquí un nuevo ministro han puesto la IA otro nuevo ministro y otro nuevo otro nuevo hay varios vale a ver vamos a ver la diplomacia a ver a ver a ver si se pone ya a ver vale esto aquí los aliados aquí te sale puntuación a ver quien tenga más puntuación cuando se acabe la partida es de estos tres es el que ha ganado es el que gana como veis normalmente en nuestra facción realmente estamos nosotros pero está Italia cerca creo que está aquí que está Austria que luego con un evento se anexiona Alemania creo porque en una partida no me salió que está Manchuria también con Japón como veis aquí son los que estamos influenciando para que se nos acerquen y cuando se pueda pues adentrarlos en nuestra facción y ser más bueno pues esta de los primeros años del juego son un poco aburridos pero bueno es lo que hay que hacer es tragarse para luego para luego y bueno también espero a ver vamos invasión se queda quieto ahhh esto es el lag que tengo y no sé por qué pero bueno para el siguiente vídeo bajaré la resolución del juego pero me va bastante bien ahhh ah mira aquí legal printing a ver a ver esto nos quita menos dinero y 40% de disención y aquí solamente 3 de disención de dinero pero vamos bastante bien así que esto 3 years black ahora vamos a hacer un plan de invasión y esta va a ser una de las dos de los dos de los dos series que voy a grabar de momento a lo mejor añado más pero de momento solamente van a ser dos vale avanzaremos por aquí hace copia y de aquí un ejército hasta aquí pienso que mira autobandado y pienso que habrán combates aquí a ver si se coloca bien uno aquí otro aquí y otro aquí si tomamos esto en una guerra no podrán pasar por aquí y bueno esto es el vídeo de hoy este vídeo de esta serie no el primer vídeo y nos vemos hasta la próxima adiós